La legislatura será compleja, tendrá momentos de tensión, pero no será una legislatura corta. En esto, al menos, hay consenso a micrófono apagado entre los distintos grupos parlamentarios. Puede haber mucho ruido, en palabras de un presidente autonómico del Partido Popular, pero Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios se necesitan. Y en el gobierno ya han dejado claro, desde el primer momento, que están en la elaboración de los presupuestos generales del Estado. La primera cuestión que aprueba y adopta este Consejo de Ministros es esta orden ministerial ya para avanzar en la elaboración de los presupuestos del 2024. Y eso da una enorme estabilidad política. Incluso en el peor de los escenarios, los presupuestos se pueden prorrogar. Y esto en tiempo significa que el gobierno tendría dos años y medio largos. Además, fuentes gubernamentales precisan algo. Ese ruido político puede venir de los socios parlamentarios, por ejemplo, de Junso, de Esquerra Republicana. Pero ese ruido no estará en el seno del gobierno de España. Al menos, eso es lo que pretenden Pedro Sánchez y Yolanda Díaz después de la abrupta, de la bronca salida de Yone Belarra y de Irene Montero. Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo. Que nunca te dejen sola. Y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno. Dicen fuentes gubernamentales y también del Partido Socialista que en la pasada legislatura lo peor fue la gestión de la ley del solo sí es sí y la bronca interna con Unidas Podemos. Por eso, añaden fuentes al más alto nivel, ahora vamos a vivir mucho más tranquilos. Y ello pese a la aprobación de la ley de amnistía. El Partido Popular y el Partido Socialista se preparan para una legislatura a cara de perro con todos los puentes rotos. No hay interlocución entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijo y a la pregunta de si es posible renovar el Consejo General del Poder Judicial en Génova responden que no, salvo que antes se cambie la ley. Esto es, que los jueces elijan a los jueces. ¡Suscríbete al canal!